¡Viva! 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 ¡Vню osvígan! ¡Viva! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Camilén! ¡Vamos! ¡Vamos! Parada! Pojď Kamile! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Zaber, vello! ¡Vamos! 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 ¡Paraña! ¡Poja, abére! ¡Poja, prastri! ¡Napalí está ahí! ¡Poja, abére! ¡Paraña! 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 ¡Para ¡Vámonos! ¡Asáza es ahí! ¡Vámonos! 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 Paráid. Porrick, salza y toto. Más hermosa. Parada. Diodía como Nic, porrick. ¡Vamos a Bervendo! ¡Vamos a Bervendo! ¡Paraídamente! ¡Vamos a Bervendo! 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 1, 2, 3, 2, 2, 1. ¡SF! ¡Paraña Vendo! ¡Pojd, ¡zaber! ¡Puja! ¡Hor! ¡Pなんです! ¡Paraña Vendo! ¡Vame, Kn stores! ¡Hor! ¡Paraña Vendo! ¡Te venimos! No, 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 no. Po, no, 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 no. marches trys borde creo que ¡Suscríbete al canal!